La siguiente obra del presente recital contiene partes poco conocidas de la vida de Marcos Moonstock. El célebre intérprete de Le Luthier nació en Santa Fe, Argentina en 1942 y dedicó más de medio siglo de su vida a la risa. Moonstock se destacaba por leer las introducciones de la mayor parte de los espectáculos, convirtiendo un relato ceremonial en una sinfonía de carcajadas mal puntuada. De su brillante cabeza, porque era calvo, nació la figura de Johann Sebastian Mastropiero, un compositor famoso por ser un maestro desastre. El malvado Rick, como le decían sus amigos, también fue presentador de Entreteniciencia Familiar, La Hora de la Nostalgia y Radio Tertulia. El 22 de marzo de 2020, Moonstock cierra una historia de grandeza con un premio Princesa de Asturias bajo el brazo y el agradecimiento de millones de personas que aún en el día de su muerte se siguen riendo de él. Buenas noches, Morena. Lo espera Ramírez para otra sesión de terapia.